Una de las mayores demandas que Milla ha tenido durante varios meses y 16 años es el servicio de tener baños o sanitarios para poder dar un mejor servicio. Se van a construir alrededor de 48 baños o sanitarios para dar atención a un mejor servicio. También comentar que dentro de esta modernización estamos atendiendo lo que son los paraderos en lo que es Chachapa, en lo que es Tlaxcala en sí. Es un tema de modernización y dar un mejor servicio para la sociedad.